Hola, amigas y amigos. Pues a veces en la consulta he escuchado personas decir ¿para qué tengo que decir lo que siento si ellos lo saben? Es decir, como que el hecho de que exista una relación de pareja o una relación entre padres e hijos o que los hijos tengan padres adultos a fuerza del tiempo ya ellos saben, la relación existe, hay un vínculo con sanguíneo que prácticamente se considera garante de un amor dado y para siempre. Es decir, con este presupuesto muchas personas dejan de expresar emocionalmente lo que sienten. Pero yo me pregunto, ¿y los demás dentro de la familia están realmente tan enterados de cuánto nos quieren? ¿Lo sabemos? A veces no. A veces encuentro personas que me dicen realmente no sé si me quiere, no sé si me valora, no sé si me estima, no sé si realmente soy una persona importante para él o para ella. Un momento con Patricia ¿Por qué ocurre esto? Primero, porque no siempre somos tan coherente entre el decir, el pensar y el hacer. A veces decimos cosas que no las sustentamos en acciones, en actos o que las acciones y los actos contradicen lo que realmente decimos. Por ejemplo, he escuchado hombres que dicen yo la celo y yo no dejo que ella salga porque yo la amo. Ella sabe que yo le tengo que pegar porque la quiero. Y estos son mensajes que diríamos que no garantizan, al contrario, vacían la palabra de contenido. Con lo cual no siempre somos tan coherentes. En segundo lugar, a veces somos, diríamos que bifásicos. Tenemos una cara hacia afuera en el centro del trabajo y una cara hacia adentro. He escuchado a personas que me dicen yo quisiera que usted viera lo atento y lo cariñoso que es con sus compañeras de trabajo y a mí es incapaz de traerme una flor, de decirme un te quiero. Es más que dice ¿para qué? si tú sabes que realmente yo te quiero. Y por otro lugar, el plantear esta frase implica una visión totalmente autorreferencial. Lo estoy diciendo desde mí, desde mi opinión, desde mi criterio y donde los demás tendrían que enterarse de realmente qué es lo que yo siento. Tendrían que adivinar qué es lo que yo siento. Evidentemente, aquí hay una serie de errores tácticos en esta presuposición de que el amor está dado y para siempre y de que el amor nosotros, una vez que tenemos un vínculo, ya no tenemos que expresarlo. Evidentemente, el descuido de los detalles pequeños es la ruina del amor y nosotros el amor no es algo que se siente, es algo que se cultiva. Y ese cultivo del amor implica el lenguaje emocional, implica cotidianamente, de mil formas posibles, de mil maneras, hacer crecer o germinar ese amor a base de, diríamos, confianza, de respeto, de validación, de admiración y todos esos sentimientos se expresan. Te quiero, te admiro, qué feliz estoy de tenerte, qué alegría me da de que estés a mi lado, cuánto te echo de menos. Hay una serie de mensajes que son, diríamos, las gotas que día a día nutren una relación emocional. Por lo tanto, no demos por sentado ningún vínculo, cultivémoslas, cuidémoslas, porque realmente el amor es el plato fuerte del banquete de la vida. Se me terminó el tiempo, espero que se cuiden mucho y hasta el próximo momento. ¡Gracias!